La discreta relación amorosa de Ángel de Brito, quién es su esposo y por qué mantiene en secreto su vida personal. Suscríbete a nuestro canal para seguir recibiendo noticias de este estilo. Ángel de Brito es conocido por ser un conductor exitoso en la televisión argentina, sin embargo, es muy reservado en cuanto a su vida personal. A pesar de destacar en un ambiente donde la exposición es constante, él se mantiene alejado de las cámaras y no comparte su día a día en las redes sociales. A pesar de esto, hay algunos detalles que se han filtrado sobre su relación sentimental. Consultado sobre por qué no da detalles sobre su vida personal, Ángel explicó que a él no le gusta y que por respeto a su pareja y a su familia prefiere mantener su vida privada alejada de los medios. En el pasado, también se refirió a este tema y explicó que no es cholulo ni trabaja de mediático. Además, aseguró que nadie de su entorno quiere ser famoso y que él tampoco tiene esa necesidad. A pesar de su hermetismo, Ángel de Brito está casado con Javier Medina, quien se desempeña como estilista en el mundo del espectáculo. Aunque la pareja se caracteriza por la discreción, se sabe que se casaron el 4 de junio de 2019 en una ceremonia íntima con amigos y familiares cercanos. La celebración se realizó en el Chateau de Puerto Madero el 11 de junio de ese mismo año, sin grandes despliegues ni repercusiones mediáticas. Ángel y Javier se conocen desde hace años y han compartido varios viajes juntos, como a Cancún, Barcelona, Portugal, Miami y Nueva York, aunque el conductor no comparte imágenes de sus aventuras. A pesar de esto, se sabe que sigue a los familiares de su marido en Instagram y que, en una ocasión, fueron capturados caminando juntos con su perro en una imagen publicada por la revista Paparazzi. Gracias por visitar, todo es poco. Si el video ha sido de tu agrado, por favor, considera suscribirte, ya que recibirás más noticias de este estilo.